Sí, me lo hice en una moto, arriba de una moto me lo hicieron. Hola JQ, yo soy Peso Pluma y les voy a dar un tour por mis tatuajes. El primero sería la P, es la P de los Phillies, es una P muy significativa porque todos los músicos la tenemos, todos los que estamos en el proyecto de Peso Pluma tenemos esta P. Yo fui el primero en ponérmela y ahora se hizo como una insignia muy valorada en Peso Pluma. El segundo es el de Génesis, que es el de mi álbum más reciente que está en Top 3 Global. La misma palabra lo dice, fue un comienzo para mí, un nuevo comienzo y aquí tengo el álbum tatuado conmigo. El otro que les puedo enseñar es este de Las Morras, que me hice con Blessed en Medellín en el shooting del video. Él y yo lo tenemos del sencillo de Las Morras, que también fue parte del álbum de Génesis. Fue especial porque me lo hice en Medellín, en Medellín, Colombia. Otro que tengo por acá es una virgen con un velo, el cual nunca me lo acabaron, Pablo, nunca me lo acabaste. Este se supone que aquí tenía un velo, pero nunca tuve tiempo ya de acabármelo, entonces, pero es una virgen con un velo. Y aquí, arriba del reloj, a veces el reloj lo tapa, pero es el 100, el típico 100 del emoji. Este me lo hice en Nueva York, tenía una clica, un grupo de amigos que solíamos decir, keep it a honey. Just keep it a honey, just keep it real. Por último, tengo acá el famoso All Eyes On Me de Tupac, uno de mis artistas favoritos, para mí el mejor rapero en toda la historia. También tiene mucho que ver cuando crecí y también quise hacerlo como una ley de la atracción, ¿sabes? Que hoy se cumplió. All Eyes On Me. Muchas gracias GQ por acompañarme en este tour, por mis tatuajes, luego les muestro más. Mostrar el 100, con el la P, para que sepan que no está fácil. All Eyes On Me.